Bueno y vamos con una pieza que no viene en el disco, por cierto pueden bajar el disco de internet del grupo de Facebook de Reacción Directa Ahí para que todos den like, la pieza que sigue se llama un cambio ¡Suscríbete al canal! 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 Soy un camión, pido yo Soy un camión, pido yo